Probad y ved historias de fe y fidelidad. Puesto a prueba. Bueno, yo soy adventista de cuna y mis padres siempre me enseñaron sobre la fidelidad a Dios. Y más cerca de la universidad, empecé una pasantía en una institución, pero todavía no me pagaban porque trabajaba como voluntario. Permanecí en ese puesto unos nueve meses, siempre con la perspectiva de conseguir un puesto que realmente me llevara a obtener un cargo en el servicio público. Y cerca de la fecha de apertura de esa vacante, también abrieron una vacante para prácticas de posgrado. Pero acabé, debido a la situación, aceptando hacer la prueba para ese puesto de posgrado, independientemente de la otra vacante. Bueno, yo tenía un amigo en el trabajo al que tenía mucha consideración. Y él me consiguió las respuestas del examen de práctica para mí. Y me lo enseñó varias veces. Mira, no es que yo lo haya visto, pero me ponía encima de la mesa y me decía, hoy, está aquí, solo tienes que tomarlo día tras día, iba a trabajar y estaba allí arriba. Y a veces sin nadie en la oficina conmigo. Estuve tentado de realmente darle una mirada. De pensar, no, solo es una mirada, ¿no? Después de haber rechazado las respuestas de aquel examen, empecé a estudiar mucho. En esa semana del examen, respondí unas 400 preguntas para entrenamiento. Bueno, también fui al examen con eso en mente, ¿no? Hice todo de la manera correcta. Estoy seguro de que Dios me bendecirá, que me ayudará. El examen tenía 50 preguntas, hacerte 45. Y pensé, vaya, debo haber aprobado. Y cuando salió el resultado, me llevé un susto, porque vi que había aprobado en el puesto 67. Cuando salió el resultado, oí hablar de otras personas que utilizaron algunos trucos ilegales para obtener una puntuación más alta. Y eso me indignó mucho. Y ese fue un momento en el que cuestioné a Dios. ¿Cómo, señor? Yo hice todo bien. Y ya llevo nueve meses trabajando aquí. Haciendo todo correctamente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y algún tiempo después, yo recibí la noticia de que estaba abierto o tabacante en el puesto que yo quería. Y entregué todo en eso en las manos de Dios. Y después de unos tres meses, me llamaron para entrar en ese puesto, que era mucho mejor que el puesto de pasante. Tenía todos los beneficios muy buenos, un sueldo muy bueno, y todo eso justo después de salir de la universidad. Lo que me di cuenta en ese viaje que tuve al final de la universidad, en busca de un trabajo, fue que, siendo muy honesto, siendo correcto, y haciendo las cosas de acuerdo con la Biblia, como Dios manda, yo de una manera u otra, incluso pasando por algunas dificultades, por algunas dudas, al final entendí que había un propósito allí. Tenemos que saber que la fidelidad es importante durante todo el proceso, durante toda la vida, en todos los aspectos he intentado ser fiel, porque somos imperfectos, pero he intentado en todo, en cada detalle, ser fiel a Dios, y más importante que un resultado que Dios me pueda dar, lo más importante es tenerlo a Él todos los días. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los viernes y de las ofrendas.